¿Cómo te llamas tú? Soy el camino de la vida. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice tu nombre? Sí. ¿Tú eres un trono de alto rango? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí. ¿Tú tienes algún jefe ahí arriba de ti? No. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí. ¿Cuántos de monstruos tienes tú en tu reino? Somos muchos. ¿Cuántos? Somos 96. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad? Sí. ¿Tienes derecho legal a estar ahí? No. Ok. ¿Tú te caes de último ahí? ¿Tú sabes ya la metodología? ¿Todo tu reino? Sí. ¿Todo tu reino? Sí. ¿Todo tu reino se va a tomar para siempre el nombre de Jesús? ¿Ok? Sí. Fuera de ahí. Para dentro lo mismo en el nombre de Jesús. No. 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 ¿Se fueron todos ya? Sí. ¿Lo puede sustentar a la persona de jugada que dice la verdad? Sí. ¿Cuál es tu función en estas mujeres? Era el de desviar su destino, pero el Señor se antepuso y nos dijo que ella era su escogida, su hija y que teníamos que dejarla porque él la ama mucho y él está orgulloso de ella. Él la ama, pero ella no se lo cree y él la ama. Así es. Usted está enviándole el camino. ¿Cómo lo estábamos haciendo? Estábamos destruyendo su destino, pero el Señor se antepuso. Ella es de su reino. Así es. Mi pregunta es esta. ¿Cómo ustedes estaban haciendo su trabajo? Estábamos desviándola. ¿Cómo? Destruyéndola. Ella era un arma para destruir, pero no se puede más porque ella se arrepintió. No, él la tenía destinada. Era su escogida. Así es. Una preguntita aparte de ti. ¿Cuál es el demonio que hace que esta mujer, que el cárcico esté botando saliva? No sé. ¿Lo puedes sustentar ante uno de los jugadores que dices la verdad que no sabes? No. Entonces, ¿sabes cuál es el demonio? Sí. ¿Cuál es el demonio? El osburo. ¿Oscuro? Osburo. Ah, osburo. Ok. Bien. Entonces, ¿cuál es tu nombre, me dijiste? Soy el camino de la vida. Ok. Ok, camino a la vida. Te quedas a un lado, camino a la vida. Voy a llamar el demonio osburo. Nombre de Jesucristo. Osburo. Osburo. Ok, osburo. ¿Estás ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante otro de jugadores que dice la verdad que eres el demonio osburo? Sí. Sí, 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 sí. Demonio osburo, ¿tú eres el culpable que esta mujer que este carántico botamos saliva? Sí, 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 sí. ¿Tú eres un demonio de alto rango hay osburo? Sí, sí, sí. ¿Tienes cuántos demonios tú en tu reino? ¿Cuántos demonios? Somos sesenta. ¿Lo puedes sustentar ante otro de jugadores que dice la verdad? No, 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 no. Te ordena el número de hecho que desplique la verdad, ok? Siempre te dice ante otro de jugadores que dice la verdad. ¿Tienes cuántos? Somos, somos, somos cuarenta y ocho. ¿Lo puedes sustentar ante otro de jugadores que dice la verdad? Sí. ¿Tienes derecho legal tú en esta mujer? ¿Derecho legal? No, 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 no. Ok, necesito el tiempo. Entonces ya sabes, ya sabes, ya sabes cómo es esto. Recoge todos tus demonios y te marcha para siempre. Tú enseguida estamos en el nombre de Jesús con tu reino, ok? Sí. No ves ningún demonio en esta mujer y no te cajas nada de ahí. Te preocupa en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí. Para dentro de la misma en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. No, sí, está bien. No, sí, está bien. Para siempre. Para siempre, no. No, sí, está bien. no para siempre no me lo he hecho para la droga Para siempre. No soy canino solo ahí, de ese reino, el nombre de Jesucristo. No soy canino solo ahí, de ese reino. ¿Quién eres tú que está ahí? ¿Quién eres tú que está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Está bien contigo el Sucubo? Soy Dios Soy Dios Soy el Sucubo El Sucubo Ok el Sucubo ¿Tiene derecho legal? No No Ok Sucubo Vete esta mujer enseguida El nombre de Jesús Fuera de allá ¿Con tu reino o qué? Para siempre Ante lo mismo Como el queda libre ya Fuera de ahí Para siempre No 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 ¡Rápido! 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 ¿Eres libre mujer o qué? ¿Eres libre? ¿Eres libre o qué? ¿Cómo te encuentras? La dolorida Sí, claro Pero sí van saliendo y uno va sintiendo el alivio Ok La dolorida Uy, sí, eso Pero sí, uno siente el alivio, gracias, pastor Todavía siento, yo creo que había más de los sucubos Porque todavía siento, siento ahí ¿Todo siente ahí? Sí Ok, cierra los ojos ahí, cierra los ojos ahí Ya Nombre de Jesús, te llamas al demonio El demonio que está en el camino de la vida Sale esa oscuridad Ok Demonio, ¿ya estás ahí? Sí Lo puede sustentar Ante todo el jugador que dice la verdad, eres tú Sí ¿El demonio de su cubo se fue? No ¿El demonio que hacía que toda esta mujer también quedara Esta mujer quedara la Eh, eh Botara Eh Siempre escupiendo ¿Se fue? No ¿Están se quedó? Sí Ok Demonio, camino Tu turno, ok Vete a esta mujer, ok Nombre de Jesús para siempre Fuera de ella Te falta la misma Nombre de Jesús Me va a quedar libre ahora Y también el demonio que su cubo también se va enseguida Nombre de Jesucristo Para siempre Y también el demonio que hacía que esta mujer Al votara Saliva También se va en nombre de Jesús para siempre Para siempre se va de ahí Es una orden en el nombre de mi Señor Jesucristo Mi Señor Porque al libre Ya Sagan todo de ahí Suelten sus partes íntimas Su cabeza Su garganta Su boca Su estómago Su estómago Fuera de ahí Y toda la brujería también hace que el nombre de Jesús Toda la brujería también hace que el nombre de Jesús Toda la brujería tan son anulada en el nombre de Jesucristo Estamos porque al libre Toda esa demoniaca hay de brujería Queda libre de todas esas cosas de su cubo Libre de todas esas cosas demoniacas En el nombre de Jesús Que al limpia obra Por la sangre de Jesús Que al limpia Jesús La sangre de Jesús fue suficiente Estamos ya fuera redimida No se cae ni un solo demonio ahí Fuera todo ahí En el nombre de Jesús Todo de ahí En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús No se cae nada Nada se queda ahí No Sagan rápido Sagan rápido Todo de ahí No vuelve Jesús Rápido Su cubo fuera Su cubo Fuera su cubo ¿Quién eres tú? Su cubo Su cubo Su cubo Su cubo ¿Tienes derecho legal Estar en esta mujer Su cubo? ¿Fuiste enviado a esta mujer? Sí ¿Por brujería? Sí 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 ¿Lo puedes sustentar A la tendencia de jugar Quizás? ¿Verdad? Sí 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 Su cubo Tu turno Su cubo ¿Qué? Tu turno Fuera esta mujer Tu cubo Para siempre Su cubo Su cubo Tu amor Queda libre ahora el nombre de Jesús mi Señor, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre su cubo, fue la de este amor calibre ahora, esa brujería, esa hora que te dieron a ti, llegaste el nombre de Jesús, la canceló, esa orden que te dieron a ti, el nombre de Jesús, yo la canceló, la destruyó, la hago pedazos, el nombre de Jesucristo, ahora te envío para el mismo nombre de Jesucristo, yo te envío para el mismo nombre de Jesucristo, fuera gracias por ver mi nombre de Jesús, gracias por ver el mismo nombre de Jesucristo, Para siempre. ¿Te estás yendo? No. Aquí hay que ser. ¿Tú te sabes por qué esta primera noche por brujaria, esta mujer por brujaria? ¿Cuándo fue eso? Hace seis años y ella se subió el alma en el altar de la santería. Se le subió el alma en el altar de la santería. Ella es una que se sacrificó ahí y no se puede romper porque ella es mía, 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 mía. Ok. Vamos a entender lo que tú acabas de decir. Hace seis años, esta mujer se practicó santería, esta mujer se hizo el sacrificio y ella se hizo el sacrificio. ¿Se entregó? No, 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 no. La sacrificaron, la, 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 la sacrificaron a ella. Ella no sabía esto. Ella no fue santera. Ella solo fue cartómana, 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 cartómana. Ella es inocente. Ella solo era cartómana, cartómana, cartómana. Ella solo hizo eso porque era ignorante, ignorante. No sabía que hacía. No sabía.